¡Hola! Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Sofía y si esta es la primera vez que me ves o pasas por aquí de casualidad, quiero recordarte que en este canal enseño a las personas a despertar su alma. Así que en este video vamos a hablar sobre un punto muy importante para mí, que es sí sobre la ley de atracción, pero algo que no se ha dicho al respecto o que incluso recién lo he sabido. Vamos a ver. Yo siempre estoy hablando, como ustedes saben, yo soy fan, fanática, por así decirlo, de Neville Goddard y hay algo que me resonó mucho y que este video después vamos a ir hacia el tema de la meditación y hacia eso, pero poco a poco, paso a paso. Ustedes conocen, si ustedes ya son seguidores del canal y han escuchado mis videos constantemente, saben que yo siempre hablo de Neville Goddard y que a mí me encanta Neville Goddard y es de donde yo de manera consciente he aprendido y cosas que lo he hecho inconscientemente, sin saber qué era, pero casi casi todo para mí es Neville Goddard. Así que, investigando más, porque sigo investigando, para los que no me siguen por Instagram, saben que me acabo de comprar como 13 libros más que yo no sabía ni que existían de Neville Goddard y que están en camino. Así que para compartirles luego más información, si por ahí tengo, hay más cosas que no sé, pero bueno, me metí, estaba yo investigando al respecto. Entonces, bueno, tú ya sabes la técnica de Neville Goddard, todo lo que yo compartía en el canal, pero hay algo bien importante que no se dice y que yo recién lo acabo de descubrir y quería compartir contigo. Y es que Neville Goddard siempre te dice, relájate, ponte en una posición súper cómoda, llega al sueño profundo y visualiza lo que quieres y, oh la la, lo tendrás. Entonces, hubo una parte donde no está mucho especificada en libros, no sé si en los libros que yo voy a adquirir lo esté, pero resulta que Neville Goddard, al ser un bailarín experto, una de las técnicas que le enseñaban a él como bailarín profesional era aprender a relajarse, a relajar sus músculos y a relajar su mente. Por lo cual, cuando él comenzó a empezar, cuando él inició en su, vamos a decirlo, en su mundo espiritual, el arte de relajarse para él era normal, algo que para nosotros de repente no lo es tanto. Para nosotros el relajarnos es una cosa, pero para él relajarse implicaba ya otra cosa, porque él ya tenía de alguna manera esta técnica implementada en él de cómo aprender a relajarse. Con lo cual, él atribuyó que la técnica más importante, más allá del sentimiento del deseo cumplido, es el pre y es la relajación, es el aprender a relajarnos y el aprender a simplemente ser y estar. Y eso lo atribuye a la meditación. Entonces, él, como él explica, así como cuando yo explico cómo me pasó lo de la belletera, fue algo como al natural que salió algo sin pensarlo. Él, por cierta práctica, ya por ser bailarín, logró implementarse en la meditación o en la relajación, pues inconscientemente, eso era un paso que se lo hacía como bailarín, que luego eso se lo pudo implementar a la espiritualidad. Entonces, él simplemente decía, mira, relájate y ya está. Claro, el relájate para él ya implicaba años o tiempo de aprender a relajarse de otra forma. Así que quiero compartir contigo una de las claves de Neville Goddard para traer lo que tú quieres, que es más allá del sentimiento del deseo cumplido, es aprender la relajación. Y esto tiene que ver, o sea, tiene que ver, porque si ustedes se han dado cuenta, las técnicas de atraer una llamada, atraer un mensaje, o la técnica del susurro que yo tengo, siempre les he dicho, a ver, primero que nada, yo soy feliz con lo que soy, yo soy feliz con lo que tengo, y les hago como hacer una pequeña respiración, una pequeña meditación, y esa siempre es la clave para que las cosas salgan bien. Entonces, que yo haya encontrado esto en Neville, me da mucho sentido, porque nos estamos enfocando mucho en el sentimiento del deseo cumplido. Ajá, pero ¿y el pre? La meditación, la relajación, para poder realmente llegar a un estado de conciencia exacto, para poder llegar al sentimiento del deseo cumplido, nos estamos olvidando. Así que, esta es una de las cosas olvidadas o no dichas, como digo, no sé si es que esto ya es algo que yo recién me lo acabo de enterar y todo el mundo sabía, pues no lo sé, pero yo lo acabo de descubrir. Así que, quiero compartir contigo una entrevista que hizo Neville Goddard, e incluso uno poco de los fragmentos que está en uno de sus libros, que habla sobre la meditación y cómo llegar a alcanzar estos estados de relajación, para que, seguido a esto, tú puedas llegar, ahora sí, a todo lo que hemos aprendido, que es la visualización. Así que te quiero dejar con esto, por favor, quiero que te quedes en un lugar cómodo, en un lugar tranquilo, que si te quieras te pongas audífonos, para que tú estés tranquilo y puedas escuchar solamente mi voz hablando al respecto de esta entrevista, y luego de lo que saqué de un fragmento de un libro que él habla, sobre la importancia de la meditación. Así que, aquí está el truco. Les dejo y, no me quiero olvidar, hoy es miércoles de manifestación, antes de que se vayan al audio. En el miércoles de manifestación de hoy, vamos a manifestar. Quiero que pongas en tu mente un objeto. Un objeto. Así. O sea, real. ¿Se acuerdan lo de las manzanas verdes que hicimos? Ok, vamos a hacer algo similar, pero con un objeto que tú escojas. Por ejemplo, una lámpara. Vas a escoger una lámpara, o un foco, un bombillo, no sé, algo que tú puedas sostener en tu mano, y que durante una semana, día y noche, lo sostengas, lo sostengas, para ver qué es lo que sucede. ¿Vale? Así que sí, espero que te haya gustado este video, y vamos con el audio de la entrevista de Neville Goddard. Y el siguiente audio que vas a escuchar es de Neville Goddard para una estación de radio en Los Ángeles, Estados Unidos, en julio de 1951, en el cual se trató de la importancia de la meditación, el cual Neville Goddard comenzó a hablar de ello. Y dice, Muchas personas me dicen que no pueden meditar. Esto me parece un poco como decir que no pueden tocar el piano después del primer intento. La meditación, como todo arte de expresión, requiere una práctica constante para poder obtener resultados perfectos. Por ejemplo, un auténtico gran pianista, si siente que sí pierde un día de práctica, no puede dar lo mejor de sí. Si es que perdiera una semana o un mes de práctica, sentiría que hasta su público menos entendido, entendería sus falencias. Lo mismo sucede con la meditación. Si practicamos todos los días con alegría este hábito, lo perfeccionaríamos como un arte. Yo creo que los que se quejan de tener dificultades en la meditación, no hacen una práctica diaria. Sino que esperan hasta que se les presente alguna situación muy problemática en su vida y entonces, a través de un acto de voluntad, tratan de fijar su abstención en un estado deseado. Pero ellos no saben que la meditación es la educación de la voluntad. Los diccionarios definen meditar como la de fijar la atención en algo, cómo planificar mentalmente, cómo idear algo y esperar su concreción. Dedicarse al pensamiento continuo y contemplativo, se han escrito muchas tonterías acerca de la meditación. La mayoría de los libros sobre el tema no conducen a lector a ninguna parte, porque no explican el proceso de la meditación. Todo lo que se pretende lograr con la meditación es una imaginación controlada y una muy sostenida atención. Solo tienes que mantener la atención en una determinada idea, hasta que ella llene tu mente y toda otra idea sea desplazada fuera de esta conciencia. El poder de la atención se manifiesta como la garantía segura de una fuerza interior. Debemos concentrarnos en que la idea se realiza sin permitir distracción alguna. Este es el gran secreto de la acción. Si tu atención se dispersa, traerla de vuelta a la idea que deseas realizar. Y hazlo una y otra vez hasta que la atención se quede inmóvil y experimentes una fijación sin esfuerzo en la idea que te propones. La idea debe captar la atención, debe fascinarte, por decirlo así. Toda meditación termina al fin en un pensador. Y el pensador descubre que él es el mismo que ha concebido. La atención indisciplinada del hombre es el siervo de su visión y no su amor. Es capturada por lo urgente en lugar de lo importante. En el acto de la meditación, como en el acto de la adoración, el silencio es nuestra alabanza más elevada. Mantengámonos silenciosos a nuestros santuarios, porque en ellos se conservan las perspectivas eternas. Día tras día, semana tras semana, año tras año, en momentos en que los que yo no permitía que nada me interfiriera, ni a través del amor ni de menores intenciones, me puse yo el objetivo de alcanzar el dominio de mi propia atención. Y de mi imaginación. Yo fui en busca de maneras de hacer más seguro a mi propio yo. Esas luces mágicas que me amanecían y se desvanecían dentro de mí, quise evocarlas a voluntad y ser el amo de mi visión. Reforzada por mantener mi atención en las actividades del día, el inquebrantable concentración, de manera que ni por un momento la concentración me flaqueara. Este es un ejercicio, un entrenamiento para las más elevadas aventuras del alma. No es un trabajo liviano. La tarea del labrador que trabaja en los campos es enormemente más fácil. Viejas enemistades y miedos nos asedian. Si caemos en las tentaciones de estas visiones, nos encontramos después de una hora de meditación con que hemos sido alejados de nuestra tarea. La hemos abandonado y olvidado. Lo que nos propusimos alcanzar es fijar nuestra atención. ¿Qué hombre tiene el control completo de su imaginación y de su atención? Una imaginación controlada y una atención estabilizada, firme y repetidamente focalizada en la idea a realizar es el principio de todas las operaciones mágicas. Si persistes durante semanas y meses, tarde o temprano, a través de la meditación, creas en ti mismo un centro de poder. Ingresarás a un camino por el cual todos pueden andar, pero solo unos pocos los pueden hacer. Es un camino dentro de uno mismo, donde los pies al principio tambalean en la sombra y en la oscuridad, pero que luego se vuelve brillante con una luz interior. No se necesita ser un genio para tener dones especiales. No es concebido a algunas personas, sino ganado por la persistencia y la práctica de la meditación. Si persistes, las oscuras cavernas de tu cerebro se iluminarán y esperarás día tras día la obra de tu meditación, como si se tratara de una cita con el ser amado. Cuando llega, te elevas dentro de ti mismo como un buzo que pasó demasiado tiempo bajo el agua y ahora sube a respirar el aire y ver la luz. En este estado meditativo experimenta la imaginación, lo que experimentaría en la realidad si alcanzaras tu objetivo. Y luego de un tiempo puedes transformarte en la imagen de tu estado imaginado. La única prueba de la religión que vale la pena hacer es si es verdad, si brota de la conciencia más profunda de la persona, si es el fruto de la experiencia o si es cualquier otra cosa, lo que sea. Esta es mi reacción para hablar contigo en mi último domingo en Los Ángeles sobre la verdadera actitud religiosa. ¿Cuál es tu actitud religiosa? ¿Cuál es mi actitud religiosa? Bueno, pues voy a hablar sobre este tema el próximo domingo por la mañana, a las 10 y 30, como invitado del Dr. Bailes. Intentaré mostrarte que los métodos del conocimiento mental y del conocimiento espiritual son totalmente diferentes. Porque conocemos mentalmente una cosa mirándola desde el exterior, comparándola con otras cosas y analizando y definiéndolas, mientras que podemos conocer algo espiritualmente solamente al convertirnos en ellas. Tenemos que ser la cosa mismo y no solamente hablar de ella o mirarla, tenemos que enamorarnos si queremos saber qué es el amor. Debemos ser como Dios si queremos saber lo que es Dios. La meditación, como el sueño, es ingresar al subconsciente. La meditación es una ilusión de sueño que disminuye la presión del mundo exterior y hace que la mente se vuelva más receptiva a la sugestión interna. La mente, la meditación, se encuentra en un estado de relajación similar a la sensación que se experimenta justo antes de quedarse dormido. Este estado está bellamente descrito por el poeta Kitz en su obra En un ruiseñor. Se dice que cuando el poeta se sentó en el jardín a escuchar al ruiseñor, cayó en un estado al que calificó así. Un adormecimiento somnoliente duele en mis sentidos como si hubiera bebido una cicuta. Luego, después de cantar su obra al ruiseñor, se preguntó, ¿Fue una visión o estuve soñando despierto? La música y yo, ¿estoy despierto o estoy soñando? Estas son las palabras de alguien que ha visto algo con tanta realidad o tan vividamente que se pregunta si la evidencia de sus ojos físicos pueden creerse ahora. Cualquier clase de meditación en la que nos replegamos en nosotros mismos sin hacer demasiado esfuerzo para pensar es un florecer del subconsciente. Piensa en el subconsciente como una marea que sube y baja. Durante el sueño, es inundado, mientras que en el momento de plena vigilia, la marea está en su punto más bajo. Entre estos dos extremos, hay innumerables niveles intermedios. Cuando estamos somnolientos, arrullados en suave ensoñación, la marea está alta. Cuando más despiertos y alertas nos movemos, más baja la marea. La marea más alta compatible con la dirección consciente de nuestros pensamientos se produce justo antes de quedarnos dormidos y justo después de despertarnos. Un estado fácil de crear este estado pasivo es relajarse en una silla cómoda o en una cama. Cierra tus ojos e imagina que tienes mucho sueño, pero mucho, mucho sueño. Actúa como tal como si fueras a tomar una siesta. Al hacerlo así, permites que la marea subconsciente se eleve a una altura suficiente para que resulte efectivo lo que estás asumiendo. La primera vez que lo intentes, es posible que todo tipo de contrapensamientos traten de distraerte. Pero si persistes, lograrás un estado pasivo. Cuando tú alcances ese estado pasivo, piensa solamente en buenas nuevas. Imagina que estás ahora expresando tu más alto ideal. No como vas a expresarlo, sino simplemente siente aquí y ahora que eres la maravillosa persona que deseas ser y que deseas sentirte. Lo eres ya ahora. Trae tu alto ideal a la realidad, imaginándolo y sintiéndolo que eso es ahora. Creo que toda la felicidad depende de la energía para asumir el sentimiento del deseo cumplido, de asumir la máscara de otra vida más perfecta. Si no podemos imaginarnos diferentes de lo que ya somos y no tratamos de asumir ese yo más deseable, no podemos imponer una disciplina sobre nosotros mismos, aunque podamos aceptar la disciplina de los demás. La meditación es una actividad del alma, es una virtud activa y una virtud activa es teatrala. A diferencia de la aceptación pasiva de un código, es dramática, es el uso de una máscara. Mientras aceptas tu objetivo, te vuelves totalmente indiferente a un posible fracaso, porque el hecho de aceptar el objetivo proporciona los medios para lograr ese objetivo. Cuando sales de la meditación, es como si estuvieras, como si te hubiera mostrado el final de una obra en la que tú eres el actor principal. Después de haber sido testigo del final de tu inmeditación, independientemente de cualquier estado anticlímax en el que te encuentres, permaneces calmo, y con la certeza, desde el final ha quedado perfectamente definido. La creación finaliza, y lo que llamamos creatividad, es en realidad solo una receptividad más profunda o sensibilidad más aguda de nuestra parte. Y esa receptividad es, no con ejércitos, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. A través de la meditación, despertamos en nuestro interior un centro de luz que será para nosotros un pilar de nube durante el día y un pilar de fuego durante la noche. Así que esta fue la traducción de Neville Goddard en una estación de radio hablando sobre la importancia de la meditación. Pero a continuación, quiero hablar contigo sobre una meditación que Neville Goddard dijo en uno de sus libros. Si no puedes concentrarte en un acto, si no puedes acurrucarte en tu silla y creer que la silla está en otra parte, como si estuvieras en otro lugar, entonces haz lo siguiente. Reduce la idea y condensa en una sola frase simple, como ¿No es maravilloso? Gracias. Hecho está. Está terminado. No debe haber más de tres palabras, algo que implica que el deseo ya sea realizado. ¿No es maravilloso? O gracias. Sin duda implican eso. Estas no son todas las frases que podrías usar. Haz de tu propio vocabulario la frase que mejor se adapte a ti, pero hazlo muy, muy, muy corto. Y siempre usa una frase que implique el cumplimiento de la idea. Cuando tengas tu frase en mente, elévala. Deja que ascienda simplemente induciendo el estado que limita con el sueño. Simplemente comienza a imaginar y sentir que tienes sueño y en ese estado asume la sensación del deseo cumplido. Luego repite la frase una y otra vez como una canción. Cualquiera que sea la frase, deja que implique que la suposición es cierta, que es concreta, que ya está hecho y que tú ya lo sabes. Practica la meditación día tras día hasta controlar tu imaginación y atención sin esfuerzo y crear en ti mismo tu propio centro de poder.